¡Lucky Channel! ¡Hola, Rocky! ¡Ahora, casi ya se terminó el Lucky Channel! ¡Telvista Info! ¡Ahora! ¡Telvista de los primeros videos! ¡Hola! ¡Vamos a mi mi vieja, Kogame Akira! ¡Ahora! ¡Y yo soy Shirashi! ¡No! ¡Fu-se eso! ¡Eso es ahora que este hombre es el Shiraishi Minoru! ¡Papukuma! Bueno, estaré sirviendo como el siguiente de Akira-sama. Me llamo Minoru Shiraishi. Encantado. Perdóneme, es que me acostumbro. Ah, sí. Esta carta es de Osaka, de Baby's Lover. Dice, felicidades a Luka Channel por ser en la televisión. Por cierto, tengo una pregunta para Kira-san. Kira es una muy bien conocida superidolo. ¿Cuánto más o menos es la paga para un idolo? ¿Quiere que puedes saberlo? Kira? Ajá. Creo que es una pregunta un poco directa para usted. Ah, no, ¿cómo lees así? ¿Cómo lees? Señorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!